Ya puse el pie en el estribo de la blindada Ya gira la nueva orden para mi raza Ya nos mandaron trabajo, vamos a hacer un relajo No se me apaguece nadie porque nos vamos Se pusieran las flecheras sin capuchados Los cuernos con tiro arriba y piñas en mana Todas estaban en uno, no había hacía falta ninguno Como rayos le brincaron a las del año Les vimos en el comando, caímos de madrugada Nos bajamos apuntando, con el relanza Granadas Nos estaban esperando y comenzó la batalla Solo efectuó la señal Y todos lo hicieron de arras Dejamos temblando el mundo de la frontera Y la gente que acabamos venía de afuera Querían quitarme la plaza, pero se las vieron negras Y aquí sigo siendo el jefe y se me respeta Más de cien batallas llevo y no me han tumbado He sabido defenderme con mi comando De todas esas peleas, solo una bala me han dado Y pregunten por los contras, si están sembrados Gente que de veras pesa, siempre me atiende la mano He ganado la confianza de la gente de alto mando Me voy a decir mi nombre y no porque tenga miedo Tampoco vivo en desierta Pero admiro a los camellos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video